Música Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura y el diálogo. En los últimos días hay una frase en el ambiente político y social que se ha vuelto, por llamarlo de alguna forma, famosa e innovadora. Ahora, esto es, existe malestar social, frase que surgió del jefe del Ejecutivo apenas hace unas semanas. Sin embargo, dimensionando esta frase y trasladándola a la realidad, encontramos que el malestar al que se refiere el Presidente de la República no viene exactamente por cuestiones de inseguridad, salarios bajos, inflación y otros factores. Entonces, viene de una indignación quizás también percibida ya por la opinión pública de la sociedad por la suma de problemáticas que existen y persisten en el panorama nacional. Sobre todo, por las dos visiones que existen respecto a la economía. Una, la que tiene el gobierno federal respecto del curso de la economía nacional, con respecto a otras economías en el mundo, que sin duda son favorables las cifras que abonan a esa visión. Y por otro lado, la que el ciudadano de pie tiene respecto de la economía personal y sobre todo el impacto que tienen en sus bolsillos, el decremento del ingreso y del poder adquisitivo. Factores que obviamente han sido sustentados con estudios y con datos duros por parte del Coneval y estudios académicos diversos. En ese sentido, habría que ver cómo podría hacer el gobierno federal converger estas dos versiones. Por un lado, la de su discurso oficial y por otro, la de la angustia del ciudadano de pie y de la sociedad en su conjunto. Sobre todo, en un ambiente en el cual está marcado por una competencia electoral que más allá de la guerra social, está dejando el resabios de atisbar desde ahora un abstencionismo marcado que sobre todo no habla de una insatisfacción de la sociedad ni tampoco un grado superior de no participación, sino de un descontento en un tema muy delicado de la democracia. Este es el comentario de Iniciativa Oceana para la promoción de la cultura del diálogo. Los invitamos a mantenerse en este espacio. Hasta pronto.